¡Hua! 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 No tengo lo que conseguir voy arrancando mis cadenas llego por un sueño a seguir aunque me cueste la vida entera soy latina soy cubana soy de latino amena soy latina soy cubana soy de latino amena cuando luchas con esfuerzo con paciencia y con anhelo salgas tú tanto a Cuba y para todo el mundo entero con amor con azúcar y con sentimiento con amor con azúcar y con sentimiento porque mi son mi son mi son mi son mi son tengo de todo corazón desde mi tierra mis raíces donde la Virgen nos bendice ay porque mi son mi son mi son mi son me agradezco mi corazón desde mi tierra mis raíces donde la Virgen nos bendice canta 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 Música Puedes a la cima sin temor, aprendiste la lección Te voy a llenar la vida con esfuerzo, con amor y dedicación Que si luchas con paciencia puedes llegar muy lejos Que si esperas con paciencia puedes llegar muy lejos ¡Riva! ¡Las palmas, señores! ¡Ale sus ames! ¡Ya! 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 ¡ Styx��고! Ahora estoy aquí, siguiendo mis sueños Para estrés de mi corazón, con tu solo el amor que no es mi dünya Ahora estoy aquí, siguiendo mis sueños Kreativos, tambiéninizco, caminando, poniendo un lugar que es mioken Ahora estoy aquí, siguiendo mis sueños Por eso la pima, siguiendo mis sueños Siguiendo mis sueños, a que tenga mucho amor y dinero y pasión Siguiendo mis sueños, vive la vida que es una sola otra vez Siguiendo mis sueños, a que lo vayas de mi gente, la luz con caliente Siguiendo mis sueños, por eso ya aquí Siguiendo mis sueños, por eso ya aquí Siguiendo mis sueños, ahora estoy aquí Siguiendo mis sueños, ahora estoy aquí Siguiendo mis sueños, vive la vida que es una sola otra vez Siguiendo mis sueños, por eso ya aquí Siguiendo mis sueños Seguimos